La presencia de Walter, Alfa, Santiago en los Martín Fierro no pasó desapercibida para nadie. El ex-participante de Gran Hermano ocupó la mesa del programa ganador del máximo galardón dorado junto a su novia, Delfina Wegner, y hasta tuvo la oportunidad de tomar el micrófono y decir unas palabras en el escenario. Sin embargo, su asistencia también puso al descubierto una interna desconocida entre los ex-hermanitos. Después de su participación en el glamuroso evento, varios de los ex-participantes expresaron su enojo y descontento por no haber sido invitados, al igual que Alfa. Aunque también estuvieron presentes Julieta Podio, Daniela Celis, Lucila Villa y Nacho Castañares, es importante destacar que ellos asistieron para trabajar, ya que se encargaron de transmitir en vivo vía streaming La Alfombra Roja. Por su parte, Marcos Ginoukio asistió al evento en calidad de ganador del programa, lo cual resulta comprensible. Este hecho generó una fuerte discusión y debate entre los ex-hermanitos. Sin embargo, uno de los cruces más intensos y destacados ocurrió entre la Tora y Alfa, quienes llegaron a un punto cúlmine en su relación. El panelista de Polémica en el bar llegó al Hotel Hilton acompañado por su novia, Delfina Wagner, situación que según la Tora no estaba dentro de lo previsto y consideraba que su presencia no era adecuada en la mesa de Telefe junto a los ex-participantes de Gran Hermano. Nosotros estábamos invitados por, fuera de Joda, y Marcos, que era el ganador. Y bueno, Alfa no sé bien por qué, comenzó explicando la Tora. Luego agregó, lo hablamos con las personas correspondientes, quienes también estaban muy enojados porque la novia de Alfa estaba presente. Pero bueno, ya sabemos cómo es Alfa, relató la Tora en el programa de streaming, fuera de Joda, que comparte con Pollo, Nacho y Daniela. El comentario de la Tora no tardó en llegar a oídos de Alfa, quien respondió de manera despectiva a través de su cuenta de Instagram. La villera de Berazategui preguntando qué hacía Alfa en los Martín Fierro. N3 Grateñida, agradecele a Nacho que sin el no sos nada, boludita, expresó Alfa en su publicación en redes sociales, dejando en claro su disputa con su ex-compañera. Por su parte, Delfina Wagner aclaró la situación, yo no estaba sentada en la mesa de Gran Hermano, me senté en una mesa aparte, y continuó explicando, a lo largo de la noche, las mesas se van disolviendo. La gente se levanta y los lugares se intercambian, moviéndose de los asientos que tienen nombre y apellido, con el objetivo de socializar, conversar y compartir entre colegas. Sin embargo, la discusión no se detuvo ahí, y la Tora salió nuevamente al cruce con un enérgico descargo en vivo. Vamos por partes. Villera no es un insulto, y esto se lo digo a Alfa, quien es el que lo menciona. Porque una persona villera simplemente vive en una villa. Además, tenemos un montón de grandes personalidades que nacieron en una villa, como Carlos Tevez, Barbie Franco, Diego Armando Maradona, mencionó la Tora en su defensa. Continuó diciendo, ¿Agradecerle a Nacho? ¿Por qué? Él es mi pareja, yo tengo mis trabajos y él tiene los suyos. La ex participante de Gran Hermano manifestó su enojo con la situación y expresó su deseo de que la Municipalidad de Berazategui declare a Alfa como persona non grata, considerando que sería inapropiado que esta persona estuviera presente en dicha instancia. Este enfrentamiento entre Alfa y la Tora ha dejado en evidencia una tensión palpable entre los ex hermanitos, generando un ambiente cargado de polémica en el ámbito mediático. Sin duda, esta disputa ha captado la atención de los medios y ha generado un debate entre los seguidores del programa, quienes se preguntan quién tiene la razón en esta situación y cómo se desarrollará el conflicto en el futuro. ¡Suscríbete al canal!